¡Gracias! en las márgenes del río Guadaira. Se invertirán 4 millones para la recuperación, puesta en valor, conservación y mantenimiento, de las riberas en un tramo de 8,3 kilómetros. Nueva entrada para Ravesa, con una gran fuente con cascada y pantallas verdes. Las obras de la travesía 392 mejorarán la circulación con la eliminación de semáforos y carriles de aceleración. Hemos estado en el rastrillo que ha organizado el taller de empleo Impulsa en la zona centro de Alcalá, el ayuntamiento a través de este taller desarrolla un programa dirigido a revitalizar el Centro Histórico Comercial y Cultural de Alcalá. Ricardo Ojeda ha sido el gran vencedor del primer Open Nacional de Tenis Powerstream que se ha disputado estos días en el Club de Tenis Oromana. Se ha vivido un ambiente de tenis profesional con la participación de 48 grandes tenistas. Bienvenidos al Puente Informa. Ahora nos encontramos aquí, en el entorno del río Guadaira, donde en próximos meses, justamente en marzo, comenzarán las obras de remodelación, de recuperación puesta en valor y conservación de la ribera del río Guadaira. Tendrá un valor aproximado a la obra de 4 millones de euros. Tras este procedimiento, se van a invertir en las riberas del Guadaira 4 millones de euros. Presupuesto establecido en el último convenio bilateral entre Ayuntamiento y Confederación, para continuar con la línea de trabajo emprendida y de la que el consistorio aportará el 30%. Actuaciones que van a comenzar previsiblemente en marzo de 2010 y que contemplan la puesta en carga y recuperación de la lámina de agua del tramo Pela y Correa-Realaje, con dos kilómetros aproximados de longitud, mediante la reconstrucción del azud del Realaje, pasando por la continuidad en la creación de una red de caminos a ambos lados de las márgenes. La inversión permitirá, además, actuaciones de conservación y mantenimiento, puesta al día de molinos, limpieza de las márgenes y adecuación paisajística de la margen del río adyacente. De esta forma, quedará completado el ámbito del proyecto inicial que responde al programa Riberas del Guadaira y en el que se ha invertido en estos últimos años cerca de 8 millones de euros, es decir, 4,7 millones del primer convenio con la Confederación y ahora otros 4 millones de euros restantes. En definitiva, estas acometidas que se van a iniciar en unos meses vendrán a consolidar, lo que identificamos como el tramo urbano del Guadaira a su paso por Alcalá, un gran parque dentro de la ciudad y de referencia en toda el área metropolitana de Sevilla. Y de aquí, del río Guadaira, de la ribera del río Guadaira, nos vamos hasta las nuevas obras de la A392. Son tres tramos, nosotros nos vamos a uno de ellos, les hablaremos de las obras en el barrio de Ravesa. Todo ello serán obras de pavimentación, iluminación y jardinería y en definitiva, se trata de reurbanizar toda la zona. Todo ello contará con un presupuesto de 2 millones de euros. El proyecto de remodelación de la vía prevé mejoras sensibles para la circulación rodada, como la eliminación de semáforos y los carriles de aceleración y desaceleración de incorporación a la travesía. En cuanto a la novedosa estética de entrada a esta zona, se ocultarán los muros que actualmente separan las diferencias de cota de la barriada con respecto a la travesía, instalándose terrazas ajardinadas con cipreses y pantallas verdes alrededor de una gran fuente ornamental. Esta se está levantando en la actualidad y cuenta con una longitud de 40 metros y una altitud de otros 5, desde donde caerá una cascada a un foso de unos 40 centímetros. Por supuesto, la fuente va a tener un circuito de economización de agua y depuración que le permita mantener la misma cantidad. Igualmente, la reurbanización va a tener una rotonda nueva de acceso a la barriada de Ravesa, así como la redistribución de parterres, distribuidores del tráfico y la ordenación de aparcamientos, actuación que se realiza en distintas zonas de la A392 y que tiene participación de Masesa. Así le hablamos, por ejemplo, de la instalación de un nuevo colector entre las calles Pepe Corzo y la Cruz del Inglés, que incluye las acometidas a las viviendas para mejorar el saneamiento. Entre todas estas actuaciones, el presupuesto final de la misma es de 2.423.000 euros.